Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. Y yo, voy a hacer tus calzones, con los que usa el ranchero. De qué? Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre el rey.